Voy a estar vivo todavía, no sé si llegaré o no Me montaré en la segura línea Me montaré en la segura línea Si es que estoy vivo, tú ves Que yo lo voy a dejar Dile a que Andrejo Que yo como su amigo le recomiendo Que ande con una carretilla Que ande con una carretilla Para él, ni acuerde ser Oye, ve a este Oye, acá, buenos días Que tengo el disfraz de robo a la gallina Para que se lo ponga en Bávaro Arrasando, arrasando, arrasando Santiago, Dominica, República Oye ¿Quién llama, quién llama a satélite? Buenas tardes, buenos días El gato, el gato tiene un marrabo De la mesa No hay problema, está 40 y este muchacho caribeño, que no le escucha. Ok, Genesis, como no, mi hermano. Buenos días, buenas tardes. Saludos, Tony. Un caludito a Castelli, te pa' allá. Vamos a poner, como está la salud. Hola, hola. Saludos a Castelli, te pa' allá, Roy. Que tú, Tony, Santiago, la mano, el saludo, Roy. 5.40, 5.40. Ok. Yo lo sé, estamos aquí, estamos aquí. Vamos a venir ahí, vamos a venir, cerca de mi bebé. Que se le den a los additionales a la gallina. Que se le den a los additionales a la gallina para que se lo pongan. Ok. Le robo a la gallina, le robo a la gallina. Pa' que salga a, 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 a quizá ahora. Carito Carito Estamos por acá, tenés peneciero Carito Ok, dígame Ahora sí, ahora sí Tengo que llevar esto, ayúdame Oye, 7-5-3 Oye, vete 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 Oye, vete